Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día es sábado. Hoy día, mañana 31, sábado. Hoy día es sábado 30. Mañana es domingo 31. Hoy día, sábado 30, vamos a celebrar el Día de la Casa Inglaterra. Así que sigan viendo. Día de la Casa Inglaterra. 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 vamos a brindar por el team por el team Fenix por el team Téa salud salud bueno eso ha sido todo por el blog de mi hallowed